¿Qué es el aumento de los usuarios en el servicio de autobuses? Yo creo que los objetivos que nos marcamos en el año anterior, que creo que se han cumplido con creces, y uno de los objetivos más importantes era el aumento de usuarios en el servicio de autobuses, y según las estadísticas que tenemos y la información que nos pasa la propia empresa, eso se consigue con un 2,9% de aumento en el uso del propio autobús. También hay que decir que siguiendo eso un poquito más de ingresos con respecto al año anterior, como consecuencia de que la gente coja más el autobús, seguimos manteniendo lo que son la gratuidad de los escolares, que también sube en un 5% de usuarios que gratuitamente cogen el autobús, creo que seguimos manteniendo y vamos a seguir manteniendo, porque el principio, aunque es gratuito, pero sí estamos habituando a la gente que coge el autobús en los escolares, pues que ese hábito continúe después, y por lo tanto yo creo que esa es otra de las cosas que estamos consiguiendo. Ustedes saben también que al tener un poco más de ingresos, las subvenciones que recibimos por parte de otras administraciones han bajado, y por lo tanto estamos en el buen camino también de recuperar esas subvenciones y recuperar lo más importante que es el uso del autobús. También tengo que decir que el año anterior no es como consecuencia gratuita de la subida del 2,9% de los usuarios, sino es por una inversión también y una puesta en escena de un montón de actuaciones que se han mantenido dentro de las líneas, modificando aquellas líneas que no eran rentables, pero sí, sin embargo, que queríamos la parte más importante, que era que pasaran por los sitios donde se podía utilizar más, aumentando incluso el número de kilómetros de autobuses. Hemos mantenido, como he dicho al principio, unos ingresos superiores al año anterior. Hemos modificado también otro de los aciertos, yo creo que fue también la línea que iba a la Garza, con una inversión y una puesta en marcha y en escena de lo que se modificó los aparcamientos allí y supuso el aumento de viajeros. Y yo creo que en esa línea vamos trabajando y para el 2015, como no puede ser de otra manera, aparte de que ahora el gerente de la empresa nos va a dar los compromisos que teníamos con la empresa de respuesta tanto en la parada de autobuses como el tema del wifi, que es una realidad, la semana que viene será una realidad, y por lo tanto yo creo que seguimos en la línea positiva, sobre todo el que la gente, el transporte público, sea cada vez más usado por la gente de Linares. Y bueno, pues los datos son esperanzadores, puesto que llevábamos dos años seguidos de pérdida de usuarios, además una pérdida bastante acusada, cuando nosotros nos hicimos cargo empezamos a subir el número de usuarios, llegando incluso a superar el millón de usuarios en un año, y bueno, pues como consecuencia entendemos que de la crisis tuvimos una pérdida de usuarios en estos dos últimos años, que en este año en concreto hemos vuelto a recuperar, hemos parado esa bajada que estábamos hablando del orden del 4%, del 3% del 4% en los años 2012-2013, y para este año pues la hemos parado, incluso hemos subido poquito, pero hemos subido. De los datos también de este año, pues se deduce que el coste del servicio es básicamente el mismo, hay 300 euros de diferencia y sobre un coste de servicio bastante alto. Hemos también incrementado el número de usuarios y a consecuencia de aumentar el número de usuarios hemos tenido un incremento en el número de ingresos. Al tener unos mayores ingresos, pues evidentemente la subvención municipal es menor, y bueno, pues esos datos son buenos tanto para las empresas de transporte urbano como para el ayuntamiento. Eso es relativo al año pasado. También tenemos que tener en cuenta que el año pasado no se modificaron las tarifas, pese a tener las tarifas congeladas, tenemos que tener en cuenta que somos una de… o la tercera ciudad con las tarifas del transporte más bajas de toda España, lo cual también evidentemente merma bastante los ingresos. Y a eso también se suma, pues que tenemos unos títulos de transporte que son gratuitos, donde en este año hay 170.000 usuarios que la han usado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso pues redunda un poco en que los ingresos del servicio, pues no sean tan altos como puede considerarse en otras ciudades, ¿no? Pero bueno, eso es una apuesta que ha hecho el ayuntamiento y bueno, y esperemos que le salga bien. Por ahora está saliendo, está dando sus frutos, ¿no? También indicar que durante esta legislatura, que ha sido complicada, porque ha sido complicada la legislatura, el transporte, hemos hecho algunas modificaciones en las líneas, como ha sido la modificación de la línea 2 y la hemos hecho pasar por el polígono industrial de Los Rubiales, cosa que antes no pasaba por allí. Y bueno, pues allí tenemos algún centro comercial y teníamos… y bueno, pues hemos dado servicio a esa zona que no tenía servicio. Y también otra modificación que se ha hecho también importante ha sido la modificación del mercado, del mercadillo, del mercadillo de los martes y los viernes, que ha pasado de, bueno, de lo alto del paseo, ha pasado a la zona del recinto ferial y eso nos ha modificado un poco también todo lo que es la geometría de la línea, de alguna de las líneas. En general, tampoco es que se haya modificado mucho el servicio, pero bueno, esas dos cosas han sido bastante importantes. Y bueno, ya con vistas al año 2015, pues indicaros varias cosas. En principio, tenemos en mente, junto con el Ayuntamiento de Linares, pues un proyecto importante que es la apertura, entendemos, del campus universitario, que a todas luces parece ser que se va a empezar a funcionar al 100% en septiembre del año que viene, o de este año, mejor dicho. Y bueno, pues tenemos que, junto con el Ayuntamiento, ver qué podemos hacer cuanto al servicio de transporte, puesto que las necesidades de la ciudad y de esos estudiantes van a cambiar por completo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos un proyecto bastante importante que tenemos que intentar satisfacer de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, eso es lo primero. Y después, con respecto a la política que siempre tiene Transporte Urbano de Linares y Grupo Ruiz, de inversión continua para intentar mejorar el servicio e intentar mejorar y fidelizar a los usuarios, pues vamos a poner en este año, desde el año pasado, finales del año pasado, ya se ha puesto un modo de prueba en dos vehículos, el Wi-Fi de manera gratuita en el interior de los vehículos, ¿no? Y entonces, lo más seguro es que la semana que viene podamos completar para todos los vehículos, los equipos ya están en Transporte Urbano de Linares, y entonces podamos ofertar o ampliar a la oferta que tenemos ahora mismo, ampliarla con el Wi-Fi gratuito dentro de los autobuses. Entendemos que la apuesta por las nuevas tecnologías es muy importante y así se lo comentamos al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, pues evidentemente, también lo entiende, está apostando por estas nuevas tecnologías y nosotros no podemos dejar de prestar este servicio que si bien tiene un coste, entendemos que va a ser utilizado por parte de los usuarios, por parte de todos los escolares, que son los que menos recursos económicos tienen y más pegados están a estas nuevas tecnologías. Y bueno, nosotros creemos que va a ser importante y va a ser un método de fidelización de usuarios, puesto que, bueno, pues que es preferible que se suban al transporte público y allí, pues, que hagan su whatsappeo y su consulta en Internet, ¿no? Y en principio eso lo tenemos en mente para la semana que viene y también tenemos pendiente el tema de lo de las paradas con voz, ampliar el número de paradas. Actualmente tenemos una en prototipo y que está en, como sabéis, en la Plaza Aníbal y las consultas que nosotros hacemos, pues, tiene bastante incidencia y la gente lo utiliza bastante bien y, bueno, tenemos ahí un proyecto para ampliar el número de paradas, bien en marquesina o bien en postes y ampliar el número de paradas de información en tiempo real, ¿no? Eso siempre es una apuesta por dar información a los usuarios, que cuanto más información tengan los usuarios, más posibilidades tendrán de utilizar el transporte público y cuanto más se utilice el transporte público, pues, evidentemente, mejor irá a la ciudad, menos transporte privado existirá, menos contaminación tendremos y, bueno, es una apuesta que en otras ciudades el grupo está haciendo y que en Linares no puede ser de otra manera que también. El año pasado teníamos 954.358 viajeros, ¿vale?, frente a los 956.316 de este año, ¿vale? Más importante que la subida es el hecho de que no se baje, el hecho de parar, porque en los descensos son muy pronunciados, cada vez que se hace una pérdida de usuarios por cualquier motivo, por subida de tarifas, por modificaciones de líneas, la gente lo padece mucho y entonces al final los descensos son muy acusados. Sin embargo, las recuperaciones siempre son muchísimo más complicadas, las recuperaciones en el número de usuarios siempre nosotros desde que nos hicimos cargo en el año 2005 de la concesión hemos ido creciendo pero a un ritmo muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño y sin embargo cuando se ha ido perdiendo usuarios como el año 2009 que se perdieron usuarios por las obras que había en Linares, teníamos el plan E y se perdieron bastantes usuarios, pues cuando se pierden siempre se pierde muchísimo más que se gana. Para la partida específica si tenemos para el Wi-Fi estamos hablando de que los equipos van a ser alrededor de unos 20.000 euros sobre todo los equipos y después evidentemente hay una tarifa que tendrá que abonar el transporte urbano de cada una de las tarjetas de datos que dispondrá cada uno de los autobuses. Tiene me parece que hasta 10 gigas cada router y en principio con eso en otras explotaciones hemos tenido suficiente. Esa es una inversión que hace única y exclusivamente transporte urbano, no tiene nada que ver con el ayuntamiento, el ayuntamiento se limita a pagar la subvención que tiene establecida o el déficit de servicio y eso son inversiones que transporte urbano hace porque entendemos que hay que aumentar el número de usuarios. Y con respecto al tema de lo de las paradas pues está pendiente también del número de paradas que se puedan establecer y de si las paradas serán en los postes o si serán en las marquesinas dependiendo un poco de cómo se concierte todo eso pues se hará. En este caso aumentar el número de viajeros y que la subvención que tenga que aportar al ayuntamiento sea mínima. Estamos convencidos con la información como hemos dicho y además se ha demostrado que en el 2009 por el tema de las obras continuadas la información y la llegada no era fiable por lo tanto en ese sentido vamos a intentar llegar a un acuerdo con la propia inversión porque eso necesita una inversión para la empresa pero también el ayuntamiento. ¿Y digo por qué? Porque el criterio que tiene este equipo de gobierno es que tenemos que llegar a un acuerdo puesto que si la compañía mañana pasamos tendrán que ir aquí ese material que quede en la ciudad de Linares será del propio ayuntamiento y en eso estamos negociando e incluso tenemos la suerte de que hay gente muy implicada de Linares que también beneficiaríamos en el tema de incluso de puestos de trabajo. Por eso en este momento creemos que los datos que tenemos en esa información en ese poste son muy importantes y que están dando fruto estamos viendo que ahí se coge mucho más el autobús que en otras en otras paradas y por lo tanto es un dato real y que vamos a seguir trabajando para que sea como mínimo las cuatro o cinco más importantes del centro de la ciudad que es donde posiblemente tengamos siempre la desviación por obra o bien por corte de calle o cualquier evento que pueda ocurrir por lo tanto en ese sentido vamos a seguir trabajando conmigo conmigo Gracias por ver el video